huracán henry deja a su paso inundaciones miles de hogares sin luz y vuelos cancelados en contenido viral te contamos los detalles de esta trágica noticia no te vayas y quédate hasta el final para que los descubras el paso de la tormenta henry por estados del noreste de eeuu ha dejado a miles de hogares sin energía eléctrica inundaciones marejadas ciclónicas árboles en el suelo y dolor de cabeza para muchos con la cancelación de más de mil vuelos en diversos aeropuertos henry que se proyectaba como el primer huracán en tres décadas en tocar tierra en nueva inglaterra compuesta por road island men massachusetts connery coote vermont y new hampshire se debilitó durante la noche del último sábado y fue degradado a tormenta los residentes de la costa noreste se despertaron con esa buena noticia pero también con la advertencia de las autoridades a no subestimar el fenómeno que tocó tierra en road island a eso de las 12 15 hora local con vientos máximos sostenidos de 60 kilómetros por hora más de 80 mil hogares quedaron sin energía eléctrica y con calles convertidas en lagos incidentes que también se han repetido en nueva york nueva jersey y otras zonas por los intensos vientos debido a las condiciones peligrosas la compañía de electricidad en road island national grid ha dicho que la gente debería esperar una recuperación de larga duración los tres puentes que fueron cerrados previo a la llegada de henry por el viento fueron reabiertos pero con restricciones para ciertos vehículos de acuerdo con el centro nacional de huracanes se espera que henry continúe reduciendo su velocidad y posiblemente quedará detenido esta noche en la zona costera fronteriza entre connery coote y nueva york lo que podría convertir problemas de inundaciones ya difíciles en potencial catástrofe en connery coote aproximadamente 25 mil hogares ya se habían quedado sin electricidad se espera que el sistema meteorológico masivo arroje lluvias intensas y sostenidas sobre la mayor parte de connery coote y el área de su ciudad de harford hasta este lunes la trayectoria de la tormenta ha significado menos viento pero las fuertes lluvias e inundaciones siguen siendo el mayor riesgo que tenemos en este momento indicó el gobernador de connery coote ned lamont el nhc también informó que la alerta de huracán y de tormenta tropical que había emitido para partes de la zona triestatal ha quedado sin efecto cuéntanos qué opinas de esta alarmante noticia suscríbete comenta dale me gusta y comparte con tus amigos nos encontramos luego con más contenido viral hasta entonces